¡Sigas, sigas aquí! ¡Hola, gracias! ¡Hola, hola, hola! Muchas gracias, margarinos Muchas gracias, amigos míos ¡Gracias, margarinos! Muchas gracias, margarinos Muchas gracias, amigos míos Y me acontestan, mi destino A lugares donde te amó ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y me acontestan, mi destino A lugares donde te amó ¡Muchas gracias, margarinos! Muchas gracias, margarinos ¡Gracias, amor! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Sigue, sigue, sigue! Y me acontestan, mi destino De este pueblo tan querido ¡Ey, ey, ey, ey! Y me acontestan, mi destino ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, mi destino ¡Muchas gracias, margarinos ca Campa CS ¡Muchas gracias, cargarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Muchas gracias, margarinos! ¡Ey! 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 Y con eso te despido, de este pueblo tan querido. ¡Los pies amables! Y con eso te despido, de este pueblo tan querido. ¡Ay! Muchas gracias, carayos. Muchas gracias, amigos míos. ¡A ver, amor! ¡A ver, amor! ¡A ver, amor! Si estoy vivo, daré la vuelta. El próximo año, así nos veremos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muchas gracias, amiguitos! Muchas gracias, digno y Dios. ¡Uy! ¡Ey! Y con eso te despido, de este pueblo tan querido. ¡Gracias! ¡Me muero! ¡Gracias, maraví! ¡Gracias, ministro pueblo! ¡Por este cariño! ¡A la mano! ¡Gracias! ¡Gracias, maraví! ¡Muchas gracias, 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 maraví! ¡ ¡Arriba para mí! ¡A la llave que me prestó! ¡Me despido de esta tierra tan querida! Maripositas siete colores, guardan las flores, te gusta más. Maripositas siete colores, guardan las flores, te gusta más. ¡Otra vez! A mí me gusta la flor de mar, mira esta chica, me gusta más. A mí me gusta la flor de mar, mira esta chica, me gusta más. Maripositas siete colores, guardan las flores, te gusta más. Maripositas siete colores, guardan las flores, te gusta más. A mí me gusta la flor de mar, mira esta chica, me gusta más. a mí me gusta la voz de nadie vení en esta tienda de distancia Sapatela, 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 Sapatela ¡Gracias! ¡Gracias! Oh mi papá, oh mi papá, oh mi papá Ahora de aquí надо llorarte, llorarte De aquí надо llorarte, llorarte Zapatera, zapatera, zapatera Acérdate, acérdate, acérdate Acérdate, acérdate, acérdate ¡Gracias!